En el pleno del próximo viernes, desde el Grupo Municipal de Ciudadanos Marbella, vamos a pedirle al equipo de gobierno que reordene el tráfico en la manzana principal de la urbanización Lindasol A, para facilitar la entrada y salida de vehículos. Es una petición que nos han trasladado los vecinos de esta zona de Marbella, ya que llevan años padeciendo problemas por la estrechez de algunas de las calles con doble sentido de circulación, lo que genera problemas de movilidad a diario con el consiguiente peligro para viandantes y conductores. La solución que nos plantean los vecinos es bastante fácil de poner en marcha, ya que consistiría en establecer un único sentido de circulación, pero desde el Ayuntamiento no se atiende esta petición que llevan años demandando. La propuesta que hacemos es que la entrada por calle Geráneo mantenga el doble sentido de circulación, mientras que la manzana pasaría a rodearse por un solo sentido de circulación, por las calles Rosales, Claveles y Margaritas, facilitando la movilidad de los residentes y visitantes. Es evidente que esta medida haría mucho más fácil la circulación para permitir la entrada y salida a la urbanización, ya que actualmente cuando dos vehículos se cruzan, uno de ellos debe subirse a la acera o retroceder, ya que ambos no caben. Para dar solución a este problema únicamente es necesario cambiar la señalización, por lo que desde Ciudadanos esperamos que el equipo de gobierno en esta ocasión sí atiende esta demanda de los vecinos de la urbanización Lindasol, que sin duda mejorará su día a día.